los Yoshimitsu son muy drogadictos, me mola como va como va costumizado es que los Yoshimitsu son raros uau yo creo que la próxima vez ya no le puede hacer un agarre porque ya sabrá que voy a hacerle eso ostias ala venga para abajo el dorado me la lia que buena que buena no ala venga explota esto y empieza la cumbia me llega no me digas que me lo vuelve a hacer ostias no la pifié no lo que me hace el personaje es saltar voy a volver a jugar contra este me mola aunque aunque pierda este tío mola combate de ascenso llegas a la pared no vale esa no se la suelen ver porque la segunda va por abajo que buena ostias no he conseguido hacerle buena no llega a pared ah si vamos para abajo lo pillé de milagro ahora cuidado lo sabía que es que me lo olía que se la iba a jugar que buena tío vamos allá perfecto tío que bien he jugado tío que bien he jugado tío me ha salido esa contra ah si yo creo que ha sido la clave yo creo que ha sido la clave esa contra vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá es que estoy ahí al tanto por si se tira el rage que buena vamos para abajo ahí ahí estás que buena ostias quería pillarle por abajo y después por arriba wow si quita vida que buena que buena nos vamos allá y nos vamos para abajo ostia tremendo el combo que se viene me va a matar me mata me mata no no la he pifiado se me ha ido se me ha ido el combate se me ha ido completamente el combate muy buena muy chido pues yo creo que termino yo creo que termino aquí ha estado ha estado muy bien voy a capturar para que vea la gente este a ver perfil seguir aceptar aceptar le voy a mandar como amigo y lo voy a capturar porque a mí a ver cuando un combate me gusta me da igual si pierdo o si o si gano si me gusta quiero que esté en el canal subidete y así lo puedo ver también los errores que he hecho y todo aunque bueno se puede también guardar lo que es el combate y verlo también más tarde incluso aprender a como castigar pero ostias la segunda ronda en la que he ganado uff ha estado muy bien me ha gustado muchísimo pero muchísimo muchísimo muchísimo